¡Hola amigos del canal Random! Empezamos una nueva saga, así que preparaos porque hoy hablaremos de... Terminator Deeeentro vídeo Estamos en Los Ángeles, en el año 2029. Las máquinas llevan años luchando contra los humanos, pero la última batalla se librará en el presente y comenzará justo esta noche. Así que damos un salto en el tiempo hasta 1984, donde llega alguien desde el futuro. En concreto, un Terminator, que observa a la ciudad de Los Ángeles desde la distancia postulándose como una gran amenaza. Luego se enfrenta con unos pellizcabombillas a los que les pide su ropa. Atención a esta sombra que vemos aquí abajo, que debe ser alguien del equipo técnico. En fin, ¿qué consigue la ropa? Aunque podemos ver que lanza a Bill Paxton, el cual parece que lleva algo bajo la camiseta. Quizás sea un arnés para protegerle del golpe. Y esto de aquí atrás podría ser un foco, ya que la luz es mucho más potente que el resto. En la calle, un borrachín observa cómo llega otro viajero, Kyle Reese, y el viejo debe ir muy borracho, ya que vemos que la botella va cambiando de mano o pues porque sí. Porque cuando uno lleva encima una cogorza de ese calibre, es muy probable que se equivoque. ¡Datos random! Total, que Kyle le roba los pantalones al borracho y la policía va tras él. Aunque en la persecución hay algo que no me cuadra, ya que vemos que el policía es el primero en pasar por este callejón. Pero luego el que pasa por allí es Kyle Reese. Y digo yo, ¿no se supone que debería ser al revés? Está claro que han montado mal la secuencia. En fin, que le quita la pistola al policía y entra en unos almacenes, donde roba algo de ropa y le hacen un poquito de promoción a Nike. Nada forzado, ¿verdad? Luego abre un coche de policía y tras llevarse una escopeta se va. En una cabina encuentra una guía telefónica donde busca la dirección de una tal Sarah J. Connor, la cual resulta que trabaja en un restaurante. El Choachenator decide robar un coche para ir de compras, o algo. Y bueno, vemos que los trozos grandes del cristal han desaparecido. Además, algunos de ellos están ahora sobre el Terminator. También descubrimos que en los 80, a la gente por lo que sea le preocupaba la calvicie, ¿eh? Tómatelo con calma, dentro de 100 años todos calvos. El Terminator se va de compras y elige varias armas en una tienda. Pero como no piensa pagar, se carga al mítico Dick Miller. A continuación, se va a una cabina telefónica y encuentra en el listing la dirección de tres Sarah Connor. Así que se presenta en casa de la Sarah Connor equivocada y se la carga. Hombre, a ver, el Choachen no es el único que se equivoca, ya que vemos que la dirección no es la misma que la que aparecía en el listing telefónico. ¡Cutres, chapuceros! Kyle Reese sueña con sus grandes momentos combatiendo contra las máquinas, donde vemos que reciclan algunas escenas. Minuto 1, minuto 17. ¿Será que no había presupuesto para grabar más escenas? Yo qué sé. En fin, que cuando despierta se va a buscar a Sarah Connor, la cual comparte piso con una compañera. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La muchacha usa las manos para sujetar los auriculares, pero al cambio de plano se está pintando los labios. ¡Realismo! La policía descubre que han matado a otra chica llamada Sarah Connor, con lo que dan por hecho que hay un patrón en las muertes. Sarah tenía una cita esta noche, pero le han dejado un mensaje cancelándola. Bueno, mujer, no te preocupes, que al menos tienes una iguana. Aunque sostengas al animal de forma distinta en cada toma. ¿Eh? Como Selma Boubier. Así que como le han dado plantón, decide ir al cine, pero Kyle la sigue en coche. Mientras, su compañera Ginger pasa el tiempo... Despeinando la cotorra. Y no se entera de que llama a la policía para hablar con Sarah. Así que los polis deciden informar a la prensa, y gracias a la televisión, Connor se entera de lo ocurrido, con lo que consulta la guía telefónica y ve que ella es la siguiente. Sarah se da cuenta de que alguien la persigue, así que se mete en una discoteca ochentera y desde allí llama a la policía. Pero todas las líneas están ocupadas. Por cierto, ¿a quién se le ocurre poner un teléfono junto a la pista de baile? Es un misterio. Muy misterioso. El Terminator encuentra la casa de Sarah Connor, y se carga al novio de Ginger, y luego... a la propia Ginger. Por el poder de la casualidad, llama a Sarah y deja un mensaje a su amiga diciéndole dónde está, con lo que el Terminator se entera y además encuentra una foto suya. Connor consigue hablar con la policía, y le dicen que irá a buscarla un coche patrulla. Por supuesto, el Terminator llega antes que la policía, pero cuando va a disparar a Sarah, Kyle la salva, y de nuevo, la salva una segunda vez. A pesar de varios problemas, la parejita consigue huir. Bueno, a ver, esta mujer de aquí me da a mí que no es Linda Hamilton. El chuate roba un coche patrulla, que por supuesto tiene su escopeta correspondiente. ¡Ojo al coche en cámara rápida, eh! No se ha rotado nada, James Cameron. Kyle le dice a Sarah que es el sargento Reese y que ha venido para protegerla. Y bueno, que Kyle le explica que un Terminator vino a matarla, le cuenta que es un cíborg que viene del futuro, bla bla bla. Pero mientras tanto, vemos que pasan por el mismo callejón de antes. ¿Qué pasa? ¿En esta ciudad solamente hay un callejón o cómo va esto? El caso es que le cuenta a Sarah lo de siempre, que viene del futuro, que en el futuro solo hay NFTs, que las máquinas lo controlan todo por el chat GPT... En fin. Bueno, esto último me lo estoy inventando, pero vamos, podría pasar, visto lo visto. ¿En 2029 mandarás un Terminator a 1984 para que extermine a Sarah Connor? Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de enviar un Terminator a través del tiempo ni de tomar decisiones por mi cuenta. Sí, sí, eso dices ahora. En fin, que este hombre sigue hablando, como si no hubiera un mañana, y le dice que en el futuro alguien les enseñará a luchar contra las máquinas. John Connor, el hijo de Sarah Connor. Como ya ha terminado de contarnos la historia, justo el choache los encuentra, y comienza un tiroteo entre los coches. Hay planos donde veremos claramente al especialista solo, sin Sarah Connor, la cual luego vuelve a aparecer en su asiento. También vemos que el coche de policía donde va el Terminator está abollado, y luego está perfectamente sin necesidad de ir a hecha pista. La persecución termina cuando el coche patrulla choca contra un muro, así que arrestan a Reese y a Connor, pero el Terminator ha desaparecido. Por cierto, es evidente que usaron varios coches de policía para estas escenas. ¿Cuántas diferencias veis aquí? Música de Tetris, ¡otra vez! ¿Cuántas habéis encontrado? Dejadlas en comentarios, que es gratis. Una vez en la comisaría, le confirman que Ginger y el novio han muerto, con lo que ahora tendrá que conformarse con la iguana. En fin, que el psicólogo está aquí para averiguar si Reese está cuckoo o no. Mientras, el choachenator anda un poco maltrecho, con lo que se prepara para reparar sus desperfectos. El interrogatorio de Kyle sirve como excusa perfecta para que se convierta en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para explicarnos qué es lo que pasa en la película. Gracias a él nos enteramos de que Skynet envió al Terminator al pasado para evitar que naciera John Connor, y que luego viajó él para evitar que mataran a Sarah Connor. El choache se ha fastidiado un ojo, así que decide quitárselo, dando lugar a la escena más mítica de la película. Aunque vemos que la cuchilla afilada ha desaparecido, porque el instrumento este no tiene punta. En fin, que tras la operación con la careta de goma, se pone las gafas de sol y ¡ala! ¡Arreglado! Vuelve a ser el choache. El psicólogo y compañía revisan el interrogatorio y se parten de risa, incluido este Richard Harrison de AliExpress. El caso es que le prometen a Sarah que estará ahí segura gracias a los 30 policías que hay en la comisaría. El Terminator intenta ver a Sarah Connor, pero le dicen que se siente y que espere. Así que el cibor acaba de descubrir uno de los mayores problemas de la humanidad. Los funcionarios que trabajan en las ventanillas. A ver si a esto sí que les cambian por máquinas. Lógicamente se va de allí. Volveré. Y entra en la comisaría, con un coche aplastando a un muñeco. A todo esto, cuando se fue, dejó la puerta abierta, pero al entrar con el coche vemos que la puerta está cerrada. El Terminator empieza a cargarse policías y además les deja oscuras, momento que aprovecha a Reese para liberarse y llevarse a Sarah de la comisaría. Una vez lejos de allí, encuentran donde esconderse y Sarah intenta curar a Kyle, ya que ha resultado herido. El Terminator revisa la agenda que encontró en la casa de Connor para averiguar dónde puede estar escondida. Así que irá a la casa de la madre. Sarah está en un motel y llama a su madre por teléfono. Lo que no sabe es que el Terminator la ha matado y que es capaz de imitar su voz, con lo que el coche averigua dónde está. Hola, soy Samuel L. Jackson. Suscríbete a la iniciativa Canal Random. El coche es tuerto como yo. Por la noche, Kyle le enseña a Sarah cómo fabricar explosivos, y una cosa lleva a la otra, y Reese le cuenta que la quiere desde siempre, desde que John le dio una foto de ella. Para nada esto es de acosador, eh, para nada. Así que bueno, la muchacha se lo cree y... reescribe en el futuro, eh. Ya os cuento luego que utilizaron de boli. Como era de esperar, el Terminator les encuentra, y estos dos huyen de nuevo, pero como les persigue, Kyle le lanza varios explosivos. Lo malo es que este resulta herido. Luego, Sarah tira al Terminator de la moto, aunque también vuelca a su propio vehículo. El Terminator intenta atropellarlos ahora con un camión cisterna, pero Reese logra colarle un explosivo dentro y el camión... ¡Explota! Suachenator se retuerce entre las llamas y aparentemente... ¡Muere! No os perdáis esto, que se ve el cable con el que mueven al muñeco. Sarah y Kyle se reúnen, pero contemplan cómo se levanta de nuevo el Terminator. Bueno, a ver, se levanta... En fin, esto es relativo, porque vemos las manos de alguien detrás haciendo palanca, eh. El robot les persigue gracias a la magia del stopmotion. ¡No puedo, no puedo! Nuestros amigos entran a una fábrica, pero Reese sigue malherido. Y bueno, que el cacharrator consigue entrar. Eh, esto que veis detrás es alguien manejando al Terminator, porque hacerlo todo en stopmotion era muy caro. A ver, que entiendo que es normal que por temas de tiempo y presupuesto se usen especialistas, ¿vale? Pero Cameron, joder, intenta que no se les vea la cara. Reese le regala un explosivo al Terminator que revienta. Y Kyle... ¡Muere! El Terminator sigue activo y quiere completar su misión como sea, y Sarah logra que la siga haciéndole pasar por una prensa y luego activándola, aplastando así al engendro mecánico. Tiempo después, Sarah graba unas cintas para su hijo John, ya que está embarazada. Pues vaya puntería que tenía el Michael bien, eh. Total, que en una gasolinera un niño random le toma una foto a Sarah, que es la que llevará encima a Kyle en el futuro. Y bueno, que así termina Terminator, con Sarah perdiéndose en el horizonte mientras se avecina una tormenta. ¡SIMBOLISMO! De paradojas temporales y estas cosas mejor ni hablamos, porque si no, podríamos estar aquí hasta mañana. Que debe ser por mí, perfecto, ya sabéis que me encanta rajar, pero imagino que vosotros tendréis mejores cosas que hacer. Pero bueno, si queréis que sigamos con la saga, pues ya sabéis, reventad el botón de likes y ponednos muchos comentarios random, sobre todo diciendo lo sexy que soy. FIN VEN ¡Suscríbete!